El nivel de manipulación que tiene este gobierno y cómo con la situación que se ha creado, con el daño que están dando a las mujeres, somos, en principio, nosotros los que lo estamos denunciando, que somos los que estamos defendiendo, en este caso, a todas estas mujeres que han sufrido. Y somos nosotros los machistas, es lo que quiero decir, Eurico. ¿Cómo puede ser? O sea, que tendrían que darles miedos al ir el 8M a este gobierno a defender a las mujeres con una pancarta porque tendrían que tener miedo de que les pasara algo. Dios no quiera que les pase algo, que les pase algo, pero que se vaya, que eso sea la idea del gobierno. Pero es todo lo contrario. Una vez más son ellos los que enalborronan la bandera del feminismo y los que somos nosotros los machistas, como bien decías. Pero además pensamos que esto ya es el último empujón sin doble sentido de este gobierno porque nos los vamos a quitar de encima con todos los escándalos que está habiendo, con esta ley y con todo lo que pueda pasar de aquí a noviembre, pero yo empiezo a temer que ni mucho menos, porque las encuestas que están saliendo en los últimos días, poco menos que dan un empate técnico o incluso podría volver a gobernar. Así que yo no estaría tan tranquilo.